El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky Quieres un cono probar, cono probar, cono probar Quieres un cono probar, hay uno para ti Vicky va por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad Vicky va por la ciudad para helado servir Con salsa de chocolate, con salsa de chocolate Con salsa de chocolate y tu helado puede ser Por la playa Vicky va, Vicky va, Vicky va Por la playa Vicky va, hoy sí que hace calor Estos helados super fríos, super fríos, super fríos Estos helados super fríos se derriten al sol Quieres un chocolate, un chocolate, un chocolate Quieres un chocolate, unas chispas también Toma una paleta helada, paleta helada, paleta helada Toma una paleta helada junto a una limonada El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni na, ni Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni Firona es un camión rojo y sorprendente Luces intermitentes en su cabeza tiene Y es que ya va al rescate y ya no temas más Y si suena una sirena sabes quién vendrá A gran, gran altura su escalera sube Con su manguera larga incendios va a apagar Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni na, ni Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni Para el equipo dentro mucho espacio hay Lugar para cambiarse aunque muy rápido va Una potente bomba con agua presión Por la manguera sale para entrar en acción Pobre gatito atrapado quedó Firona en un minuto ya lo rescató Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni na, ni Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni na, ni Firona el camión El camión de bomberos, ni na, ni na, ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby camión Cinco camiones monstruo en la rampa dando saltos Uno se cayó y su lámpara rompió Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo en la rampa dando saltos Cuatro camiones monstruo en la colina dando saltos Uno se cayó y su rejilla se rompió Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo en la colina dando saltos Tres camiones monstruo saltando sin parar Uno se cayó y su neumático pinchó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo saltando sin parar Dos camiones monstruo por el tobogán bajaban Uno se cayó y su lado lastimó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo bajando el tobogán Un camión monstruo saltaba en la ciudad Pero se cayó y un cono aplastó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más camiones monstruo saltando en la ciudad Ningún camión monstruo jugaba o reía Dentro se quedaron y se aburrían Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió ¡Vamos camiones monstruo! ¡Hora de la diversión! Que tengas un buen día Bobby Yo sé una canción sobre Bobby y el autobús Y la canción dice así Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Suis, 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 suis Los limpia parabrisas hacen Suis, suis, suis Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran, las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad. El motor del autobús hace brum, 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 brum. El motor del autobús hace rum, 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 por la ciudad Las luces del autobús iluminan muy bien Muy, muy bien, iluminan muy bien Las luces del autobús iluminan muy bien Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad ¡Bien hecho, Bobby! Ha sido un largo día y ahora es momento de ir a descartar ¡Buenas noches! Eleva, eleva, elevación, alto elevación Eleva, eleva, elevación, alto elevación A elevar, a elevar, a elevar bien alto elevar A elevar bien alto hacia el cielo, Caroline A elevar, a elevar, a elevar Hay muchos edificios en la obra en construcción Si hay edificios altos debes prestar atención Se usa una escalera si aún no es mucha altura Y con rascas cielos ayuda Caroline la grúa A elevar, a elevar, a elevar bien alto elevar A elevar bien alto hacia el cielo, Caroline A elevar, a elevar, a elevar Mientras tanto en el zoológico hay un tiburón Y para moverlo hay que llevarlo en un camión Pero es tan pesado necesitamos llamar A Caroline la grúa ya nos puede ayudar A elevar, a elevar, a elevar A elevar bien alto elevar A elevar bien alto hacia el cielo, Caroline A elevar, a elevar, a elevar A elevar, a elevar, a elevar A elevar, a elevar, a elevar, a elevar Bebe camión, bebe camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Mamá camión, mamá camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Papá camión, papá camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Abuela camión, abuela camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Abuelo camión, abuelo camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Hermana camión, hermana camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Tío camión, tío camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Gato camión, gato camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Todos juntos, todos juntos, ¿dónde están? Estamos aquí, estamos aquí, ¿tú cómo estás? Rebeca hace un gran trabajo reciclando, así que decidí escribir una canción sobre ella. Rebeca recicla, nos enseña a lograr, transformar en cosas nuevas, lo que solemos desechar. Conduce por la ciudad, trabaja sin cesar, recicla y limpia su piedad para el planeta salvar. Rebeca recicla, recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Separa los papeles y el metal también, aquí va todo el plástico, reciclar nos hace bien. Rebeca recicla, recicla y salva a los bosques a ti. Y protege a los animales que viven por allí. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, mantiene limpio el mar. Recoge todo el plástico que nos podría contaminar. Rebeca recicla, rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. 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 Dilan, el camión volquete. No lo verán en una carretera normal. Con una enorme carga es un camión especial. Y en este lugar la va a descargar. Dilan, el camión volquete. 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 Eric y Dilan trabajan sin parar. Desde la mañana hasta que oscuro está. Siempre es divertido trabajar junto a un amigo. Dilan, el camión volquete. Lo cubre un fuerte metal a su alrededor. Que protege en la cabina al conductor. Y del lado de afuera hay una práctica escalera. Dilan, el camión volquete. Dilan, el camión volquete. Dilan, el camión volquete. Dilan, el camión volquete. Oh, sí. Dilan, el camión volquete. Dilan, el camión volquete. Dilan el camión volquete o sí.